La Versión de la Vida 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 Bueno, vamos a esto. ¡Verde! Vamos, Holito. Siga atrás mío. Por el lado izquierdo. ah y la rena la rena les limites plus marrant parce que là on est collé au moins tu vois oh putain putain à cause de ce putain de slowdown là je serais en train de me battre pour le podium on est passé à trop au milieu j'ai cru que j'allais mourir ah bah gg bobby il est à gauche c'est bon tout à gauche la droite c'est bon décidément t'es vraiment trop fort en fait par en parallèle nous on va le levantar t'es muerto vamos a ver esto con el spa nuevo no hubiera pasado no os lo creéis no os lo creéis espérate que igual el rebote le lleva eh je pense que josh est bien que beaucoup encore il se me oh my god turn 3 everyone just shot themselves oh oh we got car on your right side they're right oh man what the heck happened there oh 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 Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la dirección. La dirección de la dirección. Creo que P2 se acertó. Oooo Barkan! Barkan! Oooo! Oooo! Neney! Neney! Oy! Vurdun mu sen bir yere? Vurdum! Allah kahresi! No, 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 no. No, 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 no. Co się stało? Stój, 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 stój! O kurwa. Słychać mnie? Nie? Czy nie? Halo? No, słychać się cały czas. Co się stało? Nie wiem, kurwa. Kierę mi skręciło nagle. Tak jakby kierę mi odłączyło wyjebało i na nic nie reagowało. Ciężu! Ip. Ciężu! Za durera jamais 9min comme ça, gros. La voiture perd du liquide J'ai enviado a drifter Tu es encore là toi? This right there is my boyfriend. Jonathan. I'm so happy. I'm doing great Michael. We reached a new i-rating peak last week with 2,919 i-rating. Green flag. Green flag. And yeah. 33.16. It's... Oh my gosh. Oh gosh. Big big wreck. Huge crash. We got 4x. We got 4x. But we are in 6th. We are in 6th.